No sé si Kami no me está oyendo o... Tengo cerrado una ventana corriendo. Ya puedo no me está oyendo. Si no, tengo que ir, corriendo. Se caen las dos cosas. Quintana. Winter nailers. Ay, tengo que. Bueno, aquí vamos, a ver si hay suerte, muchachos. ¡Feliz Navidad! 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 Ya lo mataron, Rano. ¿Qué? ¡Lo fueron a buscar! Yo estoy aquí. ¿Pero por qué, licenciado? ¿Por qué? La ira, la raza. Tía de furia. 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 El drástico. Tía de furia. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hey, 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 hey. ¿Qué hacen ahí, cabrón? Esperándolos, ya en el punto. Miren que aquí hay gente. Dices, aquí no se ven. ¿Qué le dispara, cabrón? Ahí hay gente. Vengan a un pollo. ¡Ey! Un pollo. Pollo, pollo, pollo. Allá vienen. Tranquilo, rompió mis globos. Daba el globo. Acá todo tiene sentido. Buena dragón. ¡Uy! ¡Ah, eso es vos! ¿Ya le disparó, joven? No disparan, vino un palazo. Ya le di a uno aquí. Ahí lo tiraron. Se ha tirado aquí, vea. Ya murió. Ahí la turle. Ahí la boté. Voy, por favor, por favor. Vamos, Kanta. vamos canta poquito por lo menos no hay nadie ahí no 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 desde que naciste estuvo solo si bueno ahorita no va a atacar allí quiero ver acercándonos hasta acá ¿Viste, Julio? Sí, aquí lo dimos, ¿no? Quitando el resto de nuestra parte. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Volando sale! Me refirió irse antes de morir. Antes que la matar. Me mató a mí ahí. ¡Vellinita, ¿dónde estás? ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Viene alguien en una tibeles! ¡Voy! Bueno, espero aquí en el… ¡Lemiento! En el punto, chicos. Unleopedia. ¿Cómo llegaron tan rápido hasta allá si ustedes estaban atrás? Volando. Una King! Ya ves, la is. Protegiendo a miga Yin. ¡Ans defense! Aquí anda el tipo a la pervilla. ¡Apunten por acá! ¿Dónde está? Mato a un botón Asesino, mataste a mi pollo Pero lo mataste No sé Tenía amigos, ayúdenme, yo no tengo amigos Hijo, mato Cuidado Cuidado Cuidado, te fuiste eso Si, un trono Tirar el smash A la izquierda está ¿Quinta diñeta? ¿Que puedo verlo? ¿Quinta diñeta? ¡Quinta diñeta! ¡Hangárrenme! ¡Quinta diñeta! en el arbusto de bufas ahí no porque debullado quedé perdido en la nada después está abajo del mapa quizás no sé bueno triste final para un triste puesto vos viste que te fuimos a buscar si, si, no estoy ahí es raro saber que se uy yo que vos no sigues a sacar nada vos no tenés práctico ahí está frente izquierda, izquierda la otra izquierda la otra izquierda ahí, abajo ahí lo mataron vuela alto desaparecido de versión con el que lo colocó saldí de ahí pero ya ni modo, me quedé a castear nada quedan tres y ves y ves que mi tarjeta no desaparece no no viste que donde venían ahí están, ahí están en el fondo en el fondo es el fondo todas esas rocas están bien posicionadas a la izquierda a la izquierda por eso la ganan fácil ahí está ahí está smash derecha a la derecha ahí está es el último ganéla buena llegó a la victoria paja 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 justo para ahí ganamos si, te iba a decir ¡Suscríbete!